Si queremos hablar de enfermedades en las fosas nasales, lo primero que tenemos que hacer es decir cómo vamos a hacer un diagnóstico. Tenemos que hacer un examen de los ojos, una brinotopía anterior. Para la brinotopía anterior vamos a requerir los especulos nasales que ustedes ya han visto en las zonas anteriores. Y una fuente de luz puede ser un espejo frontal, un corto luz. Así que nos va a ayudar mucho para hacer el diagnóstico y cualquier parte de los pilas de las zonas. La brinotopía anterior vamos a revisar un especulo nasale, una fuente de luz. Aquí tiene que haber un punto de apoyo. Un punto de apoyo para poder visualizar mejor. Muchas veces vamos a utilizar la instancia con aguahood o medio como The . al 0.25% para una vasocondricción y al final una vasocondricción actualmente vamos a poder visualizar mejor la fuerza nasal en la parte anterior ¿qué estructura vamos a ver en la fuerza nasal? vamos a buscar si es que hay secreciones si es que hay costas y cualquier normalidad a nivel de cornetes podemos visualizar también una secrección a nivel de griatos vamos a poder visualizar el piezo de Kieselbach donde es la zona más frecuente de sangrado nasal la parte anterior no así cuando se trata de una epítesis posterior para eso vamos a recubrir es los cofios porque como es los cofios si podemos visualizar toda la estructura de la fuerza nasal en la parte interna los cofios que vamos a tener están a disposición son los cofios de 0 grados tenemos de 30 grados al 30 grados al 30 grados o si no podemos utilizar un nasofibrocoge que es más flexible no solamente la parte anterior de la fuerza nasal sino la parte posterior la rinoparínte que es a nivel de las guanas y en las guanas podemos descartar tumores a nivel que pueden producir problemas que uno no lo visualiza fácilmente por ejemplo vamos a ver a todos los mayores de las guanas empezamos en los cofios un transescriptal que nos permite ver como uno de los cofios es un problema que se lleva con este medio si tiene secciones la presencia del cólico los tumores y el caribe de la sangre un templo antes de escribir el movimiento de los endocopios para hacer una menoparieta posterior tenemos que usar un espejito clarito para ver la parte posterior pasamos una sondita grabamos la óvula y nos llevamos bien como podrían ver el caso es muy incómodo no falta siempre en cambio ahora con el los endoscopios utilizamos con la cola y la sangre pueden cambiar todo ese sentido esta es la imagen que veíamos de aquí la cola y el cordero nada más con los endoscopios las sangre no solamente es para hacer un buen diagnóstico sino las introducciones quirúrgicas en las introducciones quirúrgicas ahora se dice como cirugía los cómplica más que así nos permite visualizar mejor poder hacer un buen tratamiento quirúrgico y sobre todo documentar documentar la patología que vamos a generar es importante es importante ahora en los medios tener toda la documentación para explicar y para poder fundamentar cualquier problema que se trata así dentro de las patologías de las pozas de los ángeles por más frecuente la brinitis la brinitis por cierto como cualquier tosión del amatorio de las pozas de las ángeles lo podemos catalogar entonces la brinitis alérgica es la brinitis no alérgica dentro de la brinitis no alérgica tenemos las infecciosas puede ser la vasomotor muchos medicamentos también nos van a poder ocasionar un problema una brinitis medicamentosa hormonal la brinitis atrópica es la brinitis hipertrópica como pueden ver aquí es el simple un diagnóstico que decía si se trata un paciente con brinitis alérgica o brinitis no alérgica cuando vamos a hacer un adotio de una brinitis alérgica primero brinicamente vamos a encontrar una brinorrea o se encontrar un brinico o se encontrar una o de son de la esposa nasal puede haber estos anudos matutinos en el mente o ante cualquier alergeno puede ser la presencia de los anudos y uno que nos tiene una sal significativa la brinitis alérgica que es catalogada como un paciente dramatorio de la esposa nasal si le hacemos una hipnoscopía para el paciente vamos a encontrar en algunos de esa portilla es una esposa muy confesionada con bastante secreción y en los casos vía crónico de brinitis alérgica es una mucosa pálida ahora en la gran mayoría de casos vamos a encontrar solamente un proceso alérgico una brinitis alérgica lo que también puede estar acompañado de un cuadro infeccioso una sinusitis o acompañada de cualquier proceso tumoral en la posa nasal es un paciente que tiene una brinitis alérgica un paciente con poliposis nasal también por el problema alérgico o por el problema el diagnóstico de la brinitis alérgica se va a basar básicamente en la historia clínica es muy importante la historia clínica de los pacientes para visualizar si hay un factor predisponente o un factor que ustedes encadenan de este proceso aparte del examen físico con el doctor de la hemoscopía puedo hacer preas cutáneas y no solamente es un proceso nasal sino general también podemos hacer la redinsa alérgica hacer un frotil de la secreción nasal y vamos a encontrar un muento de inmunoglobulina ¿eh? ¿con qué patología vamos a hacer un diagnóstico diferencial de redinsa alérgica? con la brinitis que las había medicamentosa ¿no? ahí importaría mucho lo que es el anticidin porque hay medicamentos que van a producir una brinitis medicamentosa como cual por ejemplo el uso constante de vasocondrictores botas nasales ¿no? si viene siendo un inicio va a producir una una vasocondricción mientras mal lo use ya produce el efecto de rebote que es una vasodilatación o incluso una solución nasal que lo podemos el paciente o el médico lo puede catalogar como una evidencia alérgica pero no una vez retirar medicamento mejora el cuadro de la brinitis ¿no? todo es importante los anticidin en la brinitis también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una infectora de adenoidea sobre todo los niños ¿no? los niños muchas veces el problema productivo es por un problema de adenoidea ¿no? y no por un problema de un tratamiento de la sangre después también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con los tumores con la dimensión del radine y cualquier tipo de tumores que provoca obstrucción de la posa nasal ¿no? después de un niño maldito como decía el citograma de secreción nasal o un autista para encontrar los idosinófilos sobre todo elevados y basóquilos nosotros que podemos encontrar en la barbara y también la literatura menciona que hacer una biose con el interior realmente no se hace entonces menciono después vamos a poder determinar la inmunoglina G ¿no? a nivel sanitario ¿qué medicamentos usamos en la reincia alérgica? ¿no? cuando hablo de la reincia alérgica lo primero que se lea de la mente son los antihistaminos el empleo antihistamínicos se ha ido evolucionando por lo que pasan los años ¿no? de los mejores antihistamínicos digo yo porque todavía no se no ha tenido vigencia los antihistamínicos es la clorfinidamina que es un buen antihistamínico pero el gran problema es que produce esa ondolenza ¿no? nadie se ha superado ese efecto ¿no? de la clorfinidamina ¿no? porque pero el gran problema es que produce sedación la clorfinidamina puede producir sequedad a nivel de todas las mucosas no solamente nasal sino paringia puede producir sequedad y entonces el paciente se siente más con molestia pues efecto secundario de estos antihistamínicos es importante conocer cuando llega un paciente con violencia alérgica si es una de cuadro agudo o es un cuadro cróxico si es un cuadro agudo hay que adicionar al antihistamínico los corticoides podemos adicionar los corticoides los corticoides podemos adicionar y ahora inicia la fase aguda por una semana y posteriormente podemos usar los los sprays nasales a base de corticoides con que finalidad desinflamar las hormetas nasales y luego consiguiente mejorar la función nasal el único antihistamínico que es aprobado por la EPDA es la texofenadina ¿no? que lo puede indicar a los aviadores a los circulantes porque no producen ningún efecto sedante la medicina y pasomotor es otra patología que se debe conocerla su etiología es idiopática la sintomatología normalmente es una hiperactividad nasal podemos encontrar una hiperemia o una palidez de un nivel de cornetes la secreción va a ser cialina no va a ser mucosululenta pero va a ser un excretor de cornetes la etiología de una identidad vasomotora puede ser idiopática puede ser por antecedentes hormonales por alguna alteración metabólica también por los medicamentos pueden producir una identidad vasomotora y la fisiopatología de la identidad vasomotora básicamente es un desequilibrio entre las funciones simpáticas y parasimpáticas son los pacientes que de un momento a otro están sentados en la mesa comienzan a drenar con secreción como agua como agua no para cominar el paciente dice pero hay ningún factor que esté cocinando eso en el tratamiento cuando hay secreción le vamos a dar un antisamílico tenemos otra también tenemos la rinitis peregne la rinitis peregne existen dos tipos de aversiones normales la hipersensibilidad o alergia la hiperactividad y son causadas por lo de la casa donde mayormente un gran porcentaje es un 80% el mayor 60% es un 20% de la rinitis peregne los síntomas de la rinitis peregne son pueden ser matutinos al despertar o en los turnos son nubos rinorrea y obstrucción la sal el paciente en una rinitis peregne por consiguiente al haber una obstrucción en la sala va a ser un respirador bucal la rinitis peregne con la rinitis peregne va a producir una alteración en la olfación por consiguiente en la minución de la olfato y puede estar acompañado de problemas ya faringes de la rinitis peregne no el paciente la rinitis peregne es vamos a entrar en los nervios así como la histamina vamos a entrar en la rinitis vas a encontrar muy elevado y como les decía básicamente en todos estos procesos de rinitis de obstrucción de la sal los antihistamínicos son una de infección para estos cuadros raídos la rinitis atrópica es algo inverso es una cavidad muy amplia pero es una cavidad muy amplia con una alteración de la mucosa que va a ser condicional que se formen costres que formen secreciones entonces es una cavidad amplia pero la mucosa es la que está alterada ¿no? es una sintomatología va a ser en la disminución de la olfación porque está quedando mecanismo aparte de pucho no hay tamicosa a veces se distribuyen nasales abundantes color péndido por las cortes de secrección y en algunos casos puede haber epístases cuando se desprenden esas cortes el tratamiento es primero es hacer lavado nasales básicamente ¿no? para mejorar esta sintomatología de corte y lo que está en gran y la parte quirúrgica como es una cavidad muy amplia quirúrgicamente se va a tener que colocar una pata de teflón ¿no? para reducir el tamaño de la posa nasal y por consiguiente mejorar la parte funcional que está en la parte funcional hemos encontrado también la risa atrófica en el caso de porietrogenia de pacientes operados de metabígena sana que presionan perforación secal o hacen recepciones muy amplias de cornetes y entonces se forma una calidad muy grande entonces todo tiende a llegar a una risa atrófica una alteración de todas las mucosas en la parte funcional pero porque me da mucho cuidado en las partes quirúrgicas ¿no? y llegáis a este acá les menciono siempre en la patología de las cosas nasales seco nasal porque es importante conocer su estructura ¿no? no solamente la formada por la parte ósea sino la parte carteraginosa ¿no? por eso cualquier patología que altere que compromete el seco nasal lo primero que va a comprometer es el cartílago no así la estructura ósea cuando una úlcera una tumoración que destruya una necrosis del cartílago va a producir una caída del torso nasal porque es importante conocer la estructura del seco nasal para poder entender cualquier patología a nivel del seco no solamente no solamente el seco nasal sostiene la pirámide nasal osea el dorso sino también nos permite una correcta fisiología de la cabina de nasal que no es la función de la realidad de la crisis ventilatoria esponatoria y orfatoria es importante se va a alterar así que hay una patología que debe ser un asalto de transfusión no solamente ventilatoria sino condatoria y orfatoria una patología frecuente es la deviación seccional porque es frecuente ustedes saben que la nariz es la parte más sobresaliente de la cara y es la que más se puede esconder a un accidente o sea un traumatismo entonces la nariz es muy seria muy propensa a traumatismo o a fracturas porque está entonces que puede ocasionar una deviación del tabique una deviación del tabique va a ocasionar que uno no respira en el pie puede ser una deviación solamente cartilaginosa o puede haber traumatismo puede haber también una fractura de hueso porque muchas veces solamente puede ser el eje central pero una deviación central porque un nivel cartilaginosa cuando encontramos una lateralización una glatelorriña que vamos a ir en un médico es cuando ya se afecta la parte ósea solamente es una deviación del sector nasal la cirugía se llama cirroplastía pero si es una alteración en el eje hay un sector rinoplastía porque va a alterar la parte exterior no no es un paciente que se hizo un centro rinoplastía porque son las señales que naturalizaban y se salen para evitar ustedes cuando terminen van a provincia y van a el único médico médico para confirmar si esta fractura o esta deviación central es reciente o es antiga ¿no? ¿cómo podemos visualizar eso? no solamente porque puede haber un traumatismo de hacer un antecedente pero queremos verificar si es reciente o es antiga ¿cómo lo podríamos hacer diagnóstico diferencial? bueno en la plaza podemos encontrar una fractura ¿no? pero si solamente en la conducción nasal vamos a encontrar unas deviaciones en el seco nasal pero ustedes saben cuando se desvía el seco nasal hacia un lado una cosa nasal no respira muy bien y la otra el cornete si esta pequeño quiere decir que es reciente si esta hipertrofia aunque si hipertrofia con para compensar la parte amplia de la fosa de la sangre entonces es antiguo entonces ahí podemos diferenciar si es reciente o es antiguo entre traumatismo de la sangre ¿no? porque si es reciente vamos a encontrar la deviación central pero el cornete del lado opuesto donde no está deviado normal y si es antiguo como normalmente vemos a los pacientes por deviación de la víctima la obstrucción nasal bilateral donde está la deviación central y donde está el propio cornete como no que está así no tiene que abrir la sextoplastia actualmente debe ser una sextoplastia más una turbinoplastia porque si solamente uno corrige el cartílago en la posanza contraria el cornete va a ser hipertrofia entonces no vamos a poder respirar bien entonces se debe hacer sextoplastia con turbinoplastia de los tres lados contralateral antes no se hacía mucho la turbinoplastia porque uno la hacía cielo abierto lo cortaba y tiene que colocar un taponamiento posterior pero con la cirugía no cópica nasal se visualiza bien el cornete puede ser una buena recepción y una buena caudización la cirugía es hecha más sencilla es más fácil de controlar con las complicaciones un paciente un paciente siente guía por un traumatismo o una división infectal sin que va a haber obstrucción nasal puede tener un dolor de cepalea hay una cepalea rinógena hay un síndrome de charlin que es debido a una hipertrofia del cornete ¿cómo hacemos el diagnóstico? colocamos un agoncito con una solución más autodictora le colocamos se retrae el cornete y desaparece el dolor de cabeza o la concha bulosa aumentada de volumen han escuchado hablar que la tomografía dice en contra de un dos aumentada de volumen en un lado esos pacientes obviamente tienen una cepalea unilateral con la hipertrofia del cornete un paciente con división infectal también va a tener compromiso de infuación puede haber infecciones en el oído sin que cuando hay una antecedente noticia crónica no todo paciente con división infectal va a tener la oído como un paciente que tenga las dos cosas sí puede ser una sinusitis acompañada de una división sectal simple y cuando altera el complejo osteo-matal o sea el delinaje de los cepos el paciente con división sectal siempre va a ser un respirador bucal siempre va a roncar y puede presionar también un sindrome de agnia sustentiva del sueño que es uno de los de los síndromes que está aplicado el que no mediano del sueño es multipasorial el compromiso no solamente nasal sino hay otro componente va a mejorar si uno encuentra si la causa es común porque ahí se agrega sobrepeso alteración maxilofacial a veces va a dar la consulta el paciente acompañado por la esposa diciendo que ronga mucho la esposa y tiene tabique de vía piensan que van a solucionarlo de bien operándose al medio de tabique hay que hacer un estudio cultural y funcional de todo el maxilofacial y también hay un estudio menciono que es polisonografía que es un estudio del sueño que nos permite determinar si hay agnia o el estudio del sueño o no porque el paciente entra a dormir prácticamente 12 horas como monitorea el electrocardiograma electrobiografía el electrocardiograma para ver la creación de la creación del sueño se está acompañada del problema cultivo más sano ¿no han escuchado hablar del síndrome de Andri del sueño? ¿no? y es un problema de salud pública debe ser porque todos los choferes por ejemplo pueden tener esta patología y no hacen nada accidentes y es eso se está Gracias.